La Sony ZV10 es una cámara APS-C de 8 bits, por lo tanto, grabar video y colorizarlo puede tener ciertas limitaciones. Sin embargo, si configuramos correctamente la cámara, podremos lograr resultados óptimos para nuestras producciones. Usar el perfil HLG3 es la mejor opción para grabar video, ya que al usar el gamut BT-2020 ampliamos los colores y el rango dinámico para poder realizar una postproducción. Además, el valor agregado es que esta cámara cuenta con la nueva colorimetría de Sony, por lo que se volverá aún más fácil hacer corrección de color. Configura el perfil HLG3 de la siguiente manera y podrás sacarle todo el jugo a esta pequeña vista. La ventaja que tiene HLG3 sobre otros perfiles es su ISO base, ya que es de 100 a diferencia de 800 de un SLOG2 o SLOG3, por lo que desde un inicio tendremos una imagen con mucho menos ruido. Además, podremos guiarnos y exponer la toma al cero, ya que el rango dinámico nos permite recuperar información de altas luces y como nuestro ISO es de 100 tendremos cero ruido en sombra. Recuerda adaptar esto a tu forma de trabajo, realiza pruebas y saca tus propias conclusiones, yo te comparto lo que me ha funcionado a mí. Espero que te haya gustado este video, suscríbete si aún no lo estás y activa la campanita de notificaciones para que estés pendiente de todo el contenido nuevo que estaré subiendo. Déjate un like y un comentario, pues me ayudarás muchísimo a llegar a más gente. Sin más que agregar, nos vemos en el siguiente. Chao. Chao.